Bueno, continuamos con las operaciones algebraicas básicas, en este vídeo vamos a ver la operación básica que es en este caso la multiplicación, tenemos de igual forma el producto de dos binomios, el primer binomio tenemos 3x menos 1 y en el segundo binomio 2x más 5, para hacer el producto bueno pues se hace algo sencillo, nada más que pues tenemos que ver que hay un procedimiento para ello cada término del primer binomio se tiene que multiplicar con cada término del segundo binomio es decir, este 3x debe multiplicarse por 2x y después tendrá que multiplicarse también con más 5 y este menos 1 tendrá que multiplicarse con 2x y después también tendrá que multiplicarse con más 5 entonces esa es digamos que la forma en que se debe de elaborar si lo hacemos en orden, multiplicamos el 3x por el término 2x ambos son positivos, no se les coloca el signo pero imaginariamente tiene un signo positivo en este caso si, entonces si multiplicamos más por más, observamos que más por más nos va a dar un número positivo entonces 3x por 2x podemos ir digamos que cada elemento con cada elemento 3 por 2 es un 6 y x por 2x y x por 3x por 3x en este caso por eso tenemos esta pequeña formulita que puse por aquí que dice que es x a la m por x a la n es igual a x a la m más n aquí tenemos un 1 imaginario aunque no lo ponemos normalmente está un x a la 1 si yo tengo la misma base que es x y cambia el exponente si ustedes observan en estos dos es la misma base lo que cambia es el exponente entonces tengo x que en este caso se mantiene y los exponentes se suman en este caso sería 1 más 1 ¿de acuerdo? para el siguiente término sería 3x ahora multiplicado por 5 igual tengo más por más en este caso va a resultar un signo positivo 3 por 5 son 15 y la x en este caso que corresponde a el 3x entonces 3x por 5 son 15x ya multiplicamos este término con los dos términos del segundo binomio me falta el segundo término del primer binomio por cada uno de los términos del segundo binomio entonces tengo menos 1 por más 2x vamos por partes los signos menos por más en este caso menos por más nos dice que va a dar un menos un número negativo entonces lo pongo de una vez y 1 por 2x en este caso 1 por 2 es 2 y la x nos queda 2x menos 1 por 2x entonces es menos 2x para el siguiente término sería menos 1 por 5 menos por más tengo menos por más nos da o nos resulta un número negativo y 1 por 5 es un 5 entonces menos 1 por más 5 nos queda menos 5 posteriormente bueno pues es nada más terminar de completar este que es x a la 1 más 1 nos queda como 6x al cuadrado 1 más 1 es 2 más bueno vamos a ver si es más o menos tengo positivo de aquí observamos dos términos que son comunes y que tenemos que simplificar más 15x menos 2x ok entonces tengo 15 manzanas menos 2 manzanas pues nos queda positivo más 13 manzanas 13x ok más 15x menos 2x son más 13x menos 5 sí y este sería el resultado del producto de estos dos binomios ahora para este siguiente ejercicio tenemos un binomio que es 3x cuadrada más 3x y multiplica este siguiente binomio 5x menos 4 y de igual forma tenemos que multiplicar este término con cada uno con cada uno de los términos que se encuentran de este otro lado y cada uno este término este segundo término con cada uno de los términos de el siguiente binomio ok entonces si iniciamos el primer término del primer binomio es 3x cuadrada y va a multiplicar el primer término del segundo binomio 3x cuadrada más perdón por 5x recordemos que imaginariamente tenemos un signo positivo en más en 3x cuadrada y un número positivo en 5x entonces tenemos más 3x cuadrada por más 5x cuadrada más por más vemos aquí la tablita más por más nos da un número positivo podemos no ponerlo pero vamos a ponerlo nada más para que quede que nos da positivo 3 por 5 son 15 y de ahí tenemos x cuadrada por x esta x cuadrada por esta x tenemos de igual forma la misma base que es x lo que cambia es en este caso el exponente aquí tenemos un 2 y en este otro tenemos un 1 aplicamos igual esta misma regla y nos queda x a la 2 más 1 de acuerdo de ahí el siguiente término 3x cuadrada tendrá que ser multiplicado por el segundo término de este segundo binomio que es menos 4 por lo tanto tengo más por menos me va a dar un número negativo vemos acá más por menos un número negativo y de ahí tenemos 3x cuadrada por 4 tenemos 3 por 4 nos da 12 x cuadrada porque el 4 no tiene ninguna variable entonces 3x cuadrada por menos 4 nos da menos 12x cuadrada ya multiplicamos el primer término por los dos términos del segundo binomio vamos ahora vamos ahora con el segundo término del primer binomio a multiplicarlo con el primer término del segundo binomio tengo 3x por más 5x entonces positivo tenemos para 3x y positivo tenemos para 5x más por más observamos aquí en la tabla más por más es más y colocamos el signo positivo 3x5 son 15 y tenemos aquí en este caso los dos son x a la 1 por lo tanto tengo x a la 1 más 1 de acuerdo a la fórmula que tenemos acá x a la m por x a la n es x a la m más 1 n este uno representa la m y este otro uno la n entonces sumamos digamos estos dos exponentes y nos falta multiplicar ahora 3x por menos 4 más por menos nos va a dar menos y 3x por menos 4 3 por 4 son 12x de acuerdo ahora tenemos que simplificar para ello bueno pues vamos a trabajar tengo 15 x a la 2 más 1 sería x al cubo menos 12x cuadrada más 15 x a la 1 más 1 nos quedaría x cuadrada menos 12x falta simplificar aún más porque me doy cuenta que aquí estos dos son términos comunes observemos que tengo una x al cuadrado para este término y para este otro término también tengo una x al cuadrado por lo tanto son términos comunes entonces tengo menos 12x cuadrada más 15x cuadrada ahí tenemos que simplificar entonces colocamos aquí 15 x cúbica 15x cúbica menos 12x cuadrada más 15x cuadrada nos queda más 3x cuadrada menos 12x menos 12x bien y este sería el resultado del producto de estos dos binomios de acuerdo ok tengo otro ejercicio otros dos ejercicios por acá que son también de producto nada más que aquí tengo un trinomio y aquí tengo un binomio en ambos casos tengo un trinomio de un lado y tengo en uno un binomio y en el otro un polingón un binomio un monomio ahora tengo que igual multiplicar cada uno de los términos de esta expresión con cada uno de los términos de esta expresión ok se complica un poquito más pero se debe hacer de esa forma entonces tengo este que va a multiplicar con 3x y va a multiplicar con el 2 ok tengo también este 4x cuadrada que va a multiplicar de igual forma con 3x y va a multiplicar también con el 2 y tengo este 2x que va a multiplicar con 3x y va a multiplicar también con el 2 de acuerdo es digamos que la forma en que lo debo de hacer entonces vamos primero por este multiplicado por los dos términos de este lado tengo este es positivo y este es positivo por lo tanto más por más nos da más 3x por 2 son 6 y x cúbica nos queda 6x cúbica es decir 3x cúbica por 2 nos queda 6x cúbica el siguiente término tendríamos que multiplicar menos 4x cuadrada por 3x menos por más menos por más nos da un menos 4x cuadrada por 3x 4 por 3 son 12 y x cuadrada por x nos queda x a la 2 más 1 luego tenemos menos por más nos queda menos luego tenemos 4x cuadrada por 2 4 por 2 son 8x cuadrada vamos a borrar esta fórmula ya la anotaron por ahí para que quepa lo demás que queda pendiente ya multiplicamos los dos primeros términos por los ambos términos de este binomio nos falta el último término menos 2x que multiplica a 3x más 2 entonces menos por más es un menos 2x por 3x son 6x a la 1 más 1 porque en este caso es x a la 1 por x a la 1 y el último término que sería menos por más que nos quedaría menos 2x por 2 2 por 2 son 4 entonces 2x por 2 nos queda 4x bien simplificamos un poco este resultado y nos queda en este caso igual 9x a la 3 más 1 que es un 4 más 6x 6x que es x al cuadrado menos 4x bien nos falta simplificar un poco más porque si se dan cuenta tenemos términos semejantes términos comunes que tenemos que simplificar primeramente este x a la 4 no tenemos ningún otro término que tenga x a la 4 entonces este no tiene ningún otro término semejante por lo tanto pasa tal cual 9 x a la 4 pero x al cubo si tenemos x al cubo tenemos este 6x al cubo y tenemos menos 12x al cubo entonces ese hay que simplificarlo tenemos más 6x cúbica menos 12x cúbica es un menos 6x cúbica ¿de acuerdo? y tenemos también este menos 8x cuadrada con este término menos 6x cuadrada son términos semejantes estos dos y hay que simplificarlos y hay que simplificarlos menos 8 menos 6 son menos 14x cuadrada y el último término que está aquí solito no hay otro término semejante sería menos 4x ok ok y esta este polinomio sería el resultado de multiplicar este trinomio por este binomio 3x cúbica menos 4x cuadrada menos 2x por 3x más 2 ok ahora tenemos este esta otra operación es un poquito más sencilla porque en este caso tenemos aquí tres términos pero de este lado tenemos un monomio es un término nada más lo que implica es que cada término de de este trinomio tendrá que ser multiplicado por este monomio que es 6x cúbica perdón lo cual implica que bueno son tres operaciones que tendremos que hacer de multiplicación si entonces tengo 7x a la cuarta por menos 6x cúbica primeramente los signos tengo un positivo por un negativo el resultado va a ser un número negativo 7x a la cuarta por 6x cúbica 7 por 6 son 42 y x a la cuarta por x al cubo tenemos x a la 4 más 3 si se fijan tenemos este que es x elevado a la cuarta potencia y este x elevado a la tercera potencia es la misma base que es x y se suman en este caso los exponentes 4 más 3 luego tenemos el siguiente término menos 5x por menos 6x cúbica menos por menos si vemos aquí en la tablita menos por menos nos va a dar un número positivo ok menos por menos más 5x por 6x cúbica 5 por 6 es un 30 y x por x cúbica quedaría como x a la 1 más 3 porque este tiene un exponente 1 y este tiene exponente 3 se suman los exponentes y el último término nos quedaría con un 7 por menos 6x cúbica tengo más por menos vemos más por menos nos queda un término negativo 7 por 6 nuevamente son 42 y de este lado no tenemos x pero de este lado tenemos x cúbica ok de tal forma que tenemos que simplificar menos 42 x 4 más 3 son 7 más 30 x a la 1 más 3 nos queda la cuarta menos 42 x al cubo bien y este esta sería la respuesta para la multiplicación de este trinomio que es 7x a la cuarta menos 5x más 7 por el monomio menos 6x cúbica ok bueno pues esto es todo para este que es 3x y